de la historia de la salvación bueno mi nombre es francisco delgado para los que no me conocen habitualmente esto lo hacemos los días sábados pero bueno hubo un problemita la semana pasada por cuestiones de salud no lo di completo y hoy voy a completar lo que faltó nada más pues vamos bueno vamos a iniciar rápidamente en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu santo espíritu y todo será creado y se renovará a la faz de la tierra bueno vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén si se fijan aquí tenemos el monte sin ahí arriba vemos la gloria de dios que es como fuego muy interesante eso por cierto probablemente ahí es cuando dios le da las tablas a moisés las tablas de los 10 mandamientos debajo vemos el pueblo si se fijan no sé si lo alcancen a notar aquí abajo la gente está temerosa a la gente le daba mucho miedo enfrentar a dios y todavía hoy nos da mucho miedo pero bueno vamos a adelantarnos un poquito les decía el sábado pasado leímos y meditamos éxodo 20 y éxodo 24 y explicaba algo que era para mí era lo más importante de todo el amor es primero antes que que dios dar los mandamientos a su pueblo antes se aseguró dios de de que ese pueblo tuviera la certeza de que dios lo amaba eso es fundamental y decíamos como hoy a veces queremos a la gente que es muchas veces ya es gente que no conoce a dios que no ama a dios que no tiene miedo a dios queremos a fuerza que cumplan con los 10 mandamientos y eso no es posible eso es algo casi es casi como una tortura para mucha gente que ya no conoce nada del cristianismo lamentablemente eso se está dando entonces el catecismo mismo nos va a decir en el número 20 83 dios amó primero el amor de dios único es recordado en la primera de las 10 palabras las 10 palabras son los 10 mandamientos de hecho los judíos lo conocen así como 10 palabras no como 10 mandamientos los mandamientos explicitan a continuación la respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a dios es decir primero viene el amor y luego viene vienen las obligaciones primero está conocer a dios amar a dios dejarse amar por dios e incluso temer a dios y después vienen los mandamientos esto es muy muy importante y luego ahí viene antes de recibir los 10 mandamientos el pueblo de israel experimentó el amor de llave dios pues lo liberó de la esclavitud de egipto lo salvó del ejército de faraón y ya en el desierto lo alimentaba y daba de beber como un padre hace con sus hijos es decir primero dios se asegura de que el pueblo le ama a él y que el pueblo sepa que dios ama al pueblo y entonces vienen los mandatos que no son 10 mandamientos como ya vimos el sábado sino muchísimos muchísimos más mateo 22 del 37 al 40 dice así jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el gran mandamiento el primero pero hay otro muy parecido amarás a tu prójimo como a ti mismo toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos es ahondar en lo mismo si se fijan si estos dos son los mandamientos principales los más importantes y ambos inician con la palabra amarás y si le quitamos el as encontramos con amar toda la biblia es como un llamado a amar incluso la misma biblia nos va a decir que dios es amor antes que cualquier mandamiento primero está el amor no puedes obligar a tus hijos a que hagan o bueno no puedes hacer que tus hijos obedezcan de buena gana si antes no te aseguras de que te aman igual funciona con la sociedad entera si no nos aseguramos antes de que la gente sepa que dios le ama que dios le cuida que dios la protege que dios está ahí junto a ella difícilmente la vas a hacer que cumpla los diez mandamientos hoy los mandamientos se ven más como requisito que como otra cosa que como lo que realmente son porque porque no nos hemos asegurado de primero que la gente sepa que dios le ama por eso jesús pone estos dos mandamientos como los principales bueno dice al final toda la ley los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos es decir todos los demás mandatos que son muchísimos no son diez son muchísimos no tienen no tendrían sentido si cumpliéramos estos dos amar a dios y amar al prójimo como a uno mismo porque a veces hay mucha gente que puede amar a dios puede amar al prójimo pero no se ama a sí mismo tampoco eso está correcto dice también el catecismo en el número 1022 hablando del juicio particular expresa una frase de san juan de la cruz bueno el 1022 a la tarde te examinarán en el amor y esto también ahonda más en esto del amor el juicio particular de cada uno de nosotros es decir una vez que mueras que muera yo también de inmediato viene tu juicio particular y la iglesia nos dice con esta frase de san juan de la cruz que nos van a examinar en el amor no nos van a decir cuántos carros tuviste cuántos trabajos cuántos hijos nada de eso cuánto amaste cuánto amaste a dios cuánto amaste a tu prójimo cuánto te amaste a ti mismo eso es fundamental a la hora de tu juicio te examinarán en el amor por eso dice aquí a la tarde o al atardecer de hecho el poema dice al atardecer aquí dice nomás a la tarde bueno ese era el primero de los temas finales que no vimos la semana pasada lamentablemente el orden de los mandamientos es también muy importante el catecismo de la iglesia católica en el número 2066 nos dice la división y numeración de los mandamientos ha variado en el curso de la historia el presente catecismo sigue la división de los mandamientos establecida por san agustín estamos hablando de por el año 300 400 y que se hizo tradicional en la iglesia católica es también la de las confesiones luteranas si los luteranos también siguen estos mandamientos o este orden de los mandamientos pero hay otro orden dice el mismo catecismo los padres griegos realizaron una división algo distinta que se encuentra en las iglesias ortodoxas y las comunidades reformadas bueno de ahí vemos que hay una diferencia entre lo que tienen los protestantes algunos y lo que tenemos como católicos en los 10 mandamientos por cierto lo de las imágenes y todo eso lo hablamos el día sábado por si alguien lo quiere ver ahí está el vídeo de hecho aquí en la descripción del vídeo ahí está el enlace por si alguien lo quiere ver ahorita sólo estoy viendo los temas finales que no los di el catecismo de la iglesia católica en el número 20 67 dice los 10 mandamientos enuncian las existencias del amor de dios y del prójimo los tres primeros se refieren más al amor de dios y los otros siete más al amor del prójimo otra vez están separados en el amor a dios y el amor del prójimo del 1 al 3 dice ahí se refieren a nuestra relación con dios y del 7 perdón del 1 al 3 se refieren a nuestra relación con dios y del 7 al 10 se refieren a nuestra relación con los hermanos y aquí vemos los mandamientos y la separación un poquito aquí artificial con unas rayas que le puse el número 1 amar a dios sobre todas las cosas el 2 no jurar el santo nombre de dios en vano santificar las fiestas es el día 3 y estos 3 se refieren al amor hacia dios el 4 al 10 que son honrar al padre y a la madre no matar no cometer actos impuros no robar no decir falso testimonio ni mentir no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar bienes ajenos pertenecen a aquellos que tienen que ver con la relación con nuestro prójimo no tanto con dios bueno muy rápido de hecho creo que en 20 minutos terminamos este vídeo por cierto no se va a quedar porque este vídeo lo voy a quitar una vez terminado lo quito y hago la edición del sábado pego este vídeo al anterior y subo el resumen espero mañana mismo porque ya el sábado tenemos la clase de biblia bueno los mandamientos y la alianza los mandamientos no tenían razón de ser si no existiera una alianza es decir los mandamientos de dios son el con perdón la alianza es el contexto de los 10 mandamientos y de todos los mandamientos que hubo fíjense muy bien los mandamientos de dios los encontramos en el contexto de la alianza y pues aquí una frase de scott han que como habrán visto ya habrán notado continuamente lo estoy citando y es prácticamente al único que cito y aparte del catecismo solo a él lo voy a citar dice así debemos leer los 10 mandamientos y las leyes que lo siguen porque no son únicas como una ley familiar de la alianza es decir dios dijimos ya quiere con las alianzas hacer familias hacer hijos e hijas si con sus alianzas pero en toda familia hay reglas y los mandamientos son esa ley familiar de la alianza dice un código de la casa del señor estas leyes gobiernan relaciones dentro de la creciente familia nacional de israel enseñan cómo resolver conflictos cómo tratar a esclavos qué resulta de dar a actos de violencia la perdón qué respuesta dar a actos de violencia cómo es que hay que restituir robos y daños a la propiedad y cómo relacionarse con la autoridad divina o humana scott han bueno algo más dice antes de firmar la alianza el pueblo se compromete varias veces a cumplirlo esto también lo leímos como el pueblo continuamente va a decir si todo lo que diga dios lo vamos a cumplir lo cierto es que ni lo hacían a veces parecía que ni les importaba y lo que vamos a ver la semana que viene es eso exactamente no les va a importar lo que diga dios grave error porque va a haber un problema muy grande y lo vamos a ver el sábado éxodo 24 3 dice moisés bajo del monte y con todo el pueblo todas estas palabras que ya ve de ya ve y todas sus leyes contestaron a una sola voz nosotros cumpliremos con todo lo que ya había dicho según ellos iban a cumplir con todo al principio mientras ven cerca a dios un poquito lo cumple cada vez que creen que dios se alejó que en realidad nunca se aleja pero ellos lo sienten así dejan de cumplir los mandamientos pero bueno dios pone estas reglas estas leyes para que si las aceptan entonces si sellar su alianza con el pueblo y ellos que dicen claro vamos a cumplir con todas esas leyes dice ellos han aceptado los mandamientos los mandatos divinos a cambio de convertirse en el pueblo escogido de dios éxodo 6 7 haré de ustedes mi pueblo y seré su dios y en adelante sabrán que yo soy llave dios de ustedes que quité de sus espaldas el yugo de egipto fíjense lo que les dice dios haré de ustedes mi pueblo y seré su dios esto lo vimos ya hace tres o cuatro sábados si al principio en el éxodo de hecho es éxodo 6 7 capítulo 6 versículo 7 donde dios les está pidiendo les está diciendo que él va a hacer de ellos su pueblo su primogénito y veíamos entonces como el pueblo de israel es prefigura de jesucristo que es el primogénito de dios dice haré de ustedes mi pueblo y seré su dios si cumplen mis mandamientos lo cual no van a hacer bueno más adelante la liturgia de la alianza en el cine y esto es muy muy interesante a mí me gusta mucho esto lo leímos ya la semana pasada el sábado pero ahorita lo voy a explicar un poquito y cuál es su relación con lo que hoy conocemos Moisés construye un altar son como pasos pasos de una liturgia así como cuando tú vas a misa ahí hay una liturgia evidentemente bueno así de esa misma manera ellos van a tener una liturgia al pie del Sinaí éxodo 24 4 y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé al despuntar el día Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar doce piedras por las doce tribus de Israel fíjense muy bien el primer paso para esta liturgia en el Sinaí es que Moisés pone un altar y no sólo pone un altar al pie del monte sino que alrededor pone doce piedras que representan a todo el pueblo de Israel ya dijimos también en sesiones pasadas que altar significa el lugar del sacrificio luego entonces donde se habla de un altar y no hay sacrificios o se crea un altar y no hay un sacrificio no tiene ningún ningún sentido segundo paso luego se sacrifican ovillos de comunión éxodo 24 5 luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran ovillos como sacrificios de comunión las víctimas consumidas por el fuego se llamaba holocausto y también se hacían los sacrificios de ovillos de reces como sacrificios de comunión es decir una unión común tú en mí yo en ti sí y ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor luego el siguiente paso es viene la lectura del libro de la alianza éxodo 24 7 después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo respondieron obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide vuelven a decir si esta es como la cuarta vez que dicen lo mismo vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que Dios nos diga absolutamente todo lo cual no es cierto entonces este es otro paso donde leen Moisés había puesto por escrito todo aquello que Dios le había mandado y ellos lo lo toman como su vamos a decir con sus lecturas con su biblia y lo leen en presencia de todo el pueblo donde pasa eso todo esto donde pasa algo parecido bueno vamos a ver otro paso se rocía al pueblo con la sangre de los novillos bueno esa sangre que salió del sacrificio de aquellos animales se va a rociar sobre todo el pueblo si no se tira ni mucho menos se le echa al pueblo se rocía vamos a leerlo dice éxodo 24 8 entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo diciendo esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con ustedes y ahí les preguntaba la semana pasada el sábado y a qué se referirá o sea donde hemos escuchado algo parecido esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos donde lo hemos escuchado ahorita lo vamos a ver bueno y al final viene la parte una de las partes más importantes más bonitas de esto después de toda esta liturgia que van llevando el pueblo de Israel viene esta parte que a mí me encanta me llama mucho la atención dice a continuación en lo alto del monte hay un banquete y sus participantes fueron capaces de contemplar a Dios sin morir hemos visto continuamente como ellos tienen muy claro en su mente y en su corazón que aquel pecador que ve a Dios cara a cara muere instantáneamente no puede soportar la santidad de Dios por eso se tapaban la cara los ojos cuando Moisés escucha por ejemplo en la zarza ardiente que aquel que le habla era Dios se tira al suelo y se tapa y no quiere ver porque sabe como buen judío que puede morir bueno dice éxodo 24 del 10 al 11 contemplaron al Dios de Israel de alguna manera bueno antes de esto no todos no todos vieron esto esto es muy importante resulta que suben al monte después de la liturgia que se estaba llevando abajo del monte suben 70 presbíteros ancianos al monte más los 3 favoritos de Moisés que ya también vimos hablamos de eso y allá arriba no en lo más alto pero si allá arriba del monte pasa esto contemplaron al Dios de Israel debajo de sus pies había algo parecido a un pavimento de zafiro transparente y tan esplendoroso como el mismo cielo Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido sino que vieron a Dios comieron y bebieron qué interesante qué bonito esto después de aquel toda aquella liturgia que han celebrado ellos ven a Dios y no sólo eso es como si entraran al cielo de hecho si ustedes se van a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo no me acuerdo cuál es el otro se van a topar que esta definición que viene aquí pavimento de zafiro transparente y esplendoroso como el mismo cielo es muy parecida a la que ve Juan ya en el cielo o sea que de alguna manera ellos como que se les abre una ventanita al cielo algo que levemente les permite ver el cielo no sé no sé cómo explicarlo y dice que vieron a Dios al Dios de Israel y que me gusta mucho como lo menciona Dios no dejó que su poder aplastara a los que había elegido lo pudieron ver ellos que tenían tanto miedo de ver a Dios lo pudieron ver vieron a Dios y luego qué interesante comieron y bebieron un banquete un banquete en el cielo comen y beben en el cielo qué hermoso y ahorita vamos a ver qué tiene que ver con nosotros todo esto la sangre ah bueno y aquí hay algunos comentarios yo pensé que no estaba funcionando el chat bueno ahorita los leo ahorita los leemos gracias a los que están comentando Dios les bendiga la sangre de la nueva alianza la alianza del Sinaí es evidentemente una prefigura o tipología de la nueva alianza que nos trae Jesús es decir es algo en pequeñito que en tiempos de Jesús va a ser enorme esas son las tipologías que hemos visto ya muchas muchas prefiguras en este caso de las alianzas vamos a leer Mateo 26 el 27 al 28 estamos en la última cena ese es el contexto después tomó una copa dio gracias y se la pasó diciendo beban todos de ella esto es mi sangre la sangre de la alianza igual que Moisés les dice esta es la sangre de la alianza Jesús en el vino dice esta es mi sangre porque recuerden que Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cual era la sangre que esparció Moisés la sangre de los corderos de los becerros dice que es derramada por muchos para el perdón de los pecados la sangre tiene una doble función la función del sacrificio por el perdón de los pecados y la función de la purificación bueno hay más funciones no hay más cosas que le podemos achacar a la sangre pero ahorita vamos a ver solo estas dos y por eso dice Jesús esta es mi sangre la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados ya hemos comentado y lo vuelvo a comentar no me cansaré de hacerlo como todo lo que va haciendo Jesús todo tiene un fundamento en el antiguo testamento por eso es tan bonito conocer el antiguo testamento que es derramada por muchos para el perdón de los pecados y luego también voy a leer Lucas 22 al 20 hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo esta copa es la alianza nueva es una alianza nueva ya no es la misma ya no es la alianza con el pueblo de Israel es una alianza nueva sellada con mi sangre pactada con mi sangre ya no es la sangre de los corderos de los chivos de los becerros es la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice que es derramada por ustedes así como Moisés esparcía la sangre sobre el pueblo la sangre de Jesucristo tiene la misma función que viene para el perdón de los pecados y para la purificación para la remisión de los pecados sería más correcto si pero es la misma es de hecho la alianza con Moisés es una prefigura casi exacta de la alianza de la nueva alianza con Jesucristo finalmente leo esto catecismo de la iglesia católica número 522 fíjense muy bien la venida del hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso es decir tan grande tan grande que Dios quiso prepararlo durante siglos por eso hemos visto desde Génesis capítulo 1 hasta ahora que vamos en Éxodo capítulo 24 como continuamente estamos recordando a Jesús como continuamente vemos en las figuras a Jesús todo lo que hace bueno casi todo lo que hacen los personajes de la Biblia está de alguna manera presente Jesús todo es Jesús todo el antiguo testamento apunta hacia una sola dirección y esta dirección es Jesucristo específicamente Jesucristo en la cruz todo el nuevo testamento apunta a una dirección Jesucristo específicamente a la segunda venida de Jesucristo pero toda la Biblia es hacia Jesucristo y esto es lo que dice la iglesia la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos va dando pistas continuamente Dios Dios es el mejor de los pedagogos es decir pedagogo es el que enseña pues Dios es el mejor maestro y nos va dando pequeñas pistas durante todo el antiguo testamento para que luego cuando llegue Jesús lo reconozcamos para que cuando veamos lo que hace con los ciegos lo que hace con su sangre lo que pasa en la cruz digamos ah esto ya estaba escrito de hecho este curso lo iniciamos con aquella historia de los discípulos de Maús donde Jesús le va explicando a aquellos discípulos como él estaba metido ya en el antiguo testamento si por eso dice este acontecimiento es tan inmenso los padres de la iglesia primitiva van a decir que es más grande es muchísimo más grande que la creación misma la encarnación del hijo de Dios es más grande que la creación del todo si del universo dice ritos y sacrificios figuras y símbolos de la primera alianza todo lo hace converger hacia Cristo y les decía ahorita que hubo un comentario que a mí me dio un poquito hasta de tristeza iniciaba lo sentía un poquito despectivo decía católico y así órale con este compa dice católico ¿por qué no mejor te dedicas a enseñar sobre Cristo y la redención algo así y me dice por ejemplo Juan 3 16 lo que no sabe esta persona que para empezar Juan 3 16 en este curso lo hemos tocado como tres veces ya y para terminar bueno podría decir muchas cosas pero me da tristeza ¿no? porque y esto también le pasa al católico no solo al protestante y yo a mí me quedó claro que era un protestante no tenemos idea de esto de que Cristo está en toda la sagrada escritura la salvación está escrita en toda la escritura en toda la escritura nada más que hay una gran diferencia entre aquel que solo se concentra en Juan 3 16 o me di otras dos versículos y aquel que ve todo el contexto ve toda la película y no solo un pedacito que la fe de aquel que ve toda la película ve todo el contexto de lo que está haciendo Jesucristo es increíblemente más poderosa que de aquel que solo se queda con un pedacito aquel que se queda con un pedacito queda a merced de las interpretaciones si si le dicen eso significa esto y esto se va para allá y en otro pastor le dicen no es que es esto y se va para allá y queda a merced de las interpretaciones cuando tú conoces los pasos de la salvación en el antiguo testamento cuando conoces la historia de la salvación difícilmente te vas a dejar engañar porque para empezar y yo te lo aseguro no porque me quiera jactar ni mucho menos pero yo te aseguro que cuando terminemos este curso de la historia de la salvación vas a saber muchísimo más que muchos de esos pastores que andan engañando a la gente te lo aseguro que no conocen la biblia que se quedan con algunos versículos y eso es todo lamentablemente no no es así por eso jesús no les dijo a los discípulos de mauno no les explicó juan 3 16 bueno para empezar ni existía si pero no solo se fue a lo que él decía no se fue a todo el antiguo testamento a la ley y los profetas y les fue enseñando y ellos dicen es que nos ardía el corazón mientras nos enseñaba esa es la belleza de estudiar el antiguo testamento que es difícil si si es difícil no es tan fácil es complicado es muy largo es larguísimo pero es muy bonito bueno el último tema ya me extendí mucho yo quería nomás durar 20 minutos llevo como media hora un adelanto del cielo un adelanto del cielo aquí bueno la carta de los hebreos la escribe antes se decía que era San Pablo quien la había escrito hoy ya no se está tan seguro si fue San Pablo o no pero eso no es lo importante lo importante bueno es que como dice ahí está escrita para los hebreos gente que entendía del antiguo testamento pero ya eran cristianos si entonces este hombre en su escrito trata de explicarles con el antiguo testamento lo que está pasando con Cristo algo que me llama mucho la atención es que un par de versículos antes empieza a hablar no varios versículos antes empieza a hablar de Moisés incluso en el anterior el 21 y estamos a leer Hebreos 12 del 22 al 24 el versículo 21 dice que Moisés incluso tenía miedo temblaba cuando iba a subir al monte Sinaí a verse con Dios y ese es el contexto fíjense lo que dice adelante dice ustedes en cambio se han acercado al monte Sion Moisés tenía miedo como les decía de acercarse al monte Sinaí ya no se diga al pueblo el pueblo aventaba a Moisés por delante le decía no no ve tú ve tú que te hable a ti porque nosotros tenemos miedo porque cuando Dios se presentaba acuérdense se veían truenos caían rayos el viento muy fuerte fuego tenían mucho mucho miedo entonces mandaban a Moisés pero aún así el mismo Moisés tenía miedo y dice pues el autor de la carta a los hebreos ustedes cristianos en cambio se han acercado al monte Sion ustedes sí Moisés batallaba el pueblo no quería pero ustedes sí se han acercado a la ciudad del Dios vivo cómo o sea cómo te has acercado a la ciudad del Dios vivo dónde a la Jerusalén celestial a caray cuando cuando me acerqué a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles a qué horas a qué horas vi eso yo no he visto eso a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo y esto ahonda muy bonito el libro de los hebreos también en otro capítulo a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo el cielo ya tiene gente aunque los hermanos protestantes dicen que no que están dormidos bueno una mentira que les dicen a Dios es decir ustedes se han acercado a Dios juez universal a qué horas me acerqué a Dios al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección Dios está rodeado por los justos ya y no están dormidos incluso hablan según Apocalipsis a Jesús el mediador de la nueva alianza caray a qué horas no a qué horas me acerqué a todos ellos llevando dice no dice llevó sino llevando llevando presente llevando la sangre que purifica y clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel de qué está hablando este hombre yo creo que ya saben ya saben de qué está hablando este hombre dónde ocurre todo esto en la Santa Misa todo esto de la alianza todo esto del pan que ya vimos la semana antepasada del maná tantas prefiguras que hemos visto por ejemplo ya vimos el árbol de la vida vimos a Melquisedec vimos a bueno ya hemos visto muchas prefiguras de la misa y es que toda la Biblia habla de esto de la misa por eso cuando me dice este hermano pone ahí el comentario de que es que por qué no les enseñas de la salvación en Jesucristo es que no tienen ni idea de lo que está hablando no tienen ni idea y lamentablemente el 90% del católico no tienen ni idea de lo que es la santa misa la santa misa es una ventana al cielo la santa misa es acercarnos a la multitud de santos que rodean a Dios a la multitud de ángeles que están con Dios a Dios mismo es como ellos que vieron en el monte Sinaí a Dios nosotros vemos a Jesucristo porque dice el sacerdote este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí nos acercamos a todos ellos de eso está hablando la autora la carta a los hebreos de la carta a los hebreos perdón y si bien vamos a ver algunos detallitos todavía más de la misa yo creo que ya este tema de la misa lo hemos visto tanto que a nadie a nadie le pueden quedar dudas digo esto porque si se sigue hablando de la misa toda la biblia pero ahora nos vamos a concentrar en otras cosas por eso quiero hacer hincapié de que vean esto como la santa misa es tan importante ahí donde se reparte el cuerpo y la sangre de Jesucristo ahí donde se esparce la sangre como Moisés esparcía la sangre ahí donde se lee la ley de Dios la palabra de Dios como Moisés la leía ante el pueblo ahí donde se ofrecen sacrificios de comunión como Moisés ofrecía sacrificios de comunión ahí donde está un verdadero altar como Moisés hizo su altar ahí donde se puede ver a Dios como Moisés y aquellos 70 más los tres favoritos de Moisés vieron a Dios vieron un pedacito del cielo lamentablemente nuestra ignorancia como católicos nos hace ir a misa como ya dijimos también mal vestidos sin importarnos lo que se está celebrando llegamos tarde en fin no estoy aquí para criticar a nadie sí pero qué tristeza qué tristeza que veamos la santa misa con con tanta banalidad o sea por cumplir y no sabemos lo grande lo inmenso que es una santa misa una ya no digamos un montón una santa misa sí recordemos aquello que enseña la misma iglesia no que se le da más gloria a Dios en una misa en una que en todas las oraciones de todos los santos de todos los tiempos sí porque en esa santa misa es Jesús el hijo de Dios que se ofrece como víctima por el perdón de los pecados es Dios mismo que se ofrece pero bueno hasta ahí le vamos a dejar vamos a leer los comentarios hay poquitos hoy hay poquitos comentarios porque hay poquita gente bueno ya llegó más gente de hecho les digo me puse la misma camisa para que no se dé cuenta la gente que el sábado no pude ahorita parece ser que YouTube no mandó la notificación por eso no llegó la gente no importa a los que llegaron mil gracias Dios me los bendiga de veras que no me dejaron solo a pesar de que no hubo notificación voy a leer así rápidamente los comentarios a ver luz de la vida buenas noches desde Caragoa Boyacá un saludo muy especial lastimosamente estoy en hora santa no puedo participar en la lección de hoy no te preocupes luz de la vida estás en un lugar privilegiado dice Ginita 686 leer la Biblia en el contexto real y el cual propone la iglesia nos damos cuenta como lo vemos ahora la relación que hay entre el antiguo y el nuevo testamento exactamente debemos leer la palabra uniendo la historia pero ahora será hacerlo debemos instruirnos bien porque un texto fuera de contexto forma un pretexto efectivamente y eso lo explicábamos también el sábado con aquello de el no te harás imágenes como metiéndolo al contexto no tiene nada que ver con lo que enseñan los hermanos separados nada que ver tiene pero bueno pues gracias buenas noches a todos Dios me los bendiga y nos vemos el sábado va a estar muy muy interesante porque va a pasar algo muy muy grave muy grave y muy gordo entonces Dios me los bendiga y nos vemos nos despedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios me los bendiga adiós Dios me los bendiga 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 Gracias.